Perro se une al baile de las cholas cuencanas en Ecuador y cautiva al público. Se trata de un perrito mestizo que fue la sensación durante un baile típico de Ecuador, pues al ver a los pobladores danzar alegremente, no dudó en acercarse a ellos para seguirles el ritmo y disfrutar. El lomito se veía muy feliz moviendo su cola y sus patitas al ritmo de la música, y también brincaba, daba vueltas e intentaba imitar los movimientos de los bailarines a quienes acompañó y siguió durante todo el baile. Lo más bonito, es que los danzantes y el público permitieron que el perrito disfrutara de esta celebración, y muy atentos y felices, presenciaron el tierno espectáculo que les regaló este lomito. ¿Y a ti qué te pareció este peculiar danzante? ¿Qué te pareció este peculiar danzante? Gracias.